Muy buenas tardes, bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Este es su consultorio, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos a conversar, a aprender. A veces Luis Alirio Calle dice a echar carreta, pero carreta de la buena, carreta de la que nos sirve, especialmente de la que les pueda servir a ustedes. Estamos en el canal Parque Telemedellín, carrera 43F 1860. En estos días hemos tenido un clima bien bonito, entonces los invitamos para que vengan, hagan sus picnics aquí en el canal Parque, es completamente gratuito. También tenemos unos contenedores por si quieren venir a almorzar, el almuerzo ejecutivo. El parque está abierto hasta las 6 de la tarde. Y tenemos un tour Telemedellín, un tour donde usted puede ver cómo se hace la magia de la televisión. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de la discapacidad, de la discapacidad cognitiva. Cómo una fundación ha trabajado para que a estas personas se les trate con más respeto, con solidaridad. Hemos dicho muchas veces en Pariveleando con vos que una persona con alguna discapacidad tiene una discapacidad, pero múltiples habilidades. Entonces vamos a ver también cómo con la metodología Waldorf, esta fundación le ha ayudado a muchísimas personas. Vamos a ver toda esa historia y vamos a ver cómo podemos trabajar. No solamente las personas que tienen la discapacidad y sus familias, sino toda la sociedad para que cada vez seamos una sociedad más tolerante y más respetuosa. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Natalia María Roldán, Pariveleando con vos, con nuestros invitados y sobre todo con ustedes, esos televidentes que todas las tardes nos acompañan. No nos cansamos de repetirles diariamente, gracias por estar ahí, por hacer posible que nosotros les llevemos hasta sus hogares todos estos contenidos. Recuerden que Pariveleando con vos es un consultorio, consultorio para consultar, para saber sobre temas jurídicos, de salud, salud mental. También hablamos de ciudad y de variedades. Y hoy, como lo dijo Natalia, pues estamos hablando de la Fundación Arca Mundial. Un Arca Mundial que se ha encargado de recoger todas estas experiencias, todas estas situaciones, todas las vivencias y las necesidades de personas con discapacidades. Me encantó esa introducción, Natalia, porque cada día nos hacemos más sensibles, no solamente en Pariveleando con vos, sino en el entorno de Telemedellín, en nuestra ciudad. Y que esas personas que pueden tener una o algunas discapacidades, pues efectivamente son personas útiles y que tienen otras habilidades aquí dentro de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué tal si arrancamos Natalia María? Vamos a presentar a nuestra invitada. Ella se llama María Eugenia Restrepo y es la directora de la Fundación Arca Mundial. María Eugenia, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Acuérdese del micrófono, que aquí estamos como en la casa, pero sin micrófono no nos escuchan. Gracias por invitarnos. Usted, ¿cómo ha estado? Bienvenida. Cuéntenos entonces un poquito la introducción sobre esta Fundación Arca Mundial. Un poquito de la historia, porque usted ahorita nos estaba como ambientando y es bien interesante de dónde salió como toda esta fundación. Bueno, la... Bien pegadito el micrófono, por favor. La Fundación Arca Mundial nace en 1997, se inició trabajando para niños y jóvenes con discapacidad cognitiva en la ciudad de Medellín. Había esa necesidad y Juan Guillermo Restrepo Flores y su esposa Sandra Domínguez, que son educadores. Juan Guillermo trabajaba con el Colegio Sol de Echavarría, que es de Pedagogía Valdor. Lo prepararon para trabajar en la pedagogía curativa. Inicialmente allá no se pudo, entonces ellos se quedaron con este proyecto, viendo que ya había pues un grupo de personas que estaba involucrada en él. La Fundación Arca Mundial, entonces, ayuda a la rehabilitación integral de jóvenes, niños y niñas con discapacidad cognitiva. Pero venga, se me fue muy rápido. Entonces, Juan Guillermo empezó a encontrar que estos niños con alguna dificultad cognitiva necesitaban una nueva manera de enseñanza, o qué fue lo que él empezó a investigar. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue que empezó a investigar y que se tuvo que ir a Alemania a estudiar. Bueno, él ya trabajaba con el Colegio Sol de Echavarría, que como ustedes saben, su fundadora, quien trajo la pedagogía Valdor a Colombia, fue Doña Edita Echavarría. Y allí ya él trabajaba con esta pedagogía. El fundador de la pedagogía, Rudolf Steiner, también cuando se inició la pedagogía Valdor a los cinco años, un médico vienes le pidió que hicieran algún trabajo para ayudar a las personas que tienen necesidades especiales. Y nació la pedagogía curativa. Entonces, esta era la pedagogía que inicialmente se iba a trabajar en el Isolda, que Juan Guillermo fue uno de los profesores preparados para esto. Allá no se pudo. Entonces, estos padres le pidieron que se quedara con este proyecto. Ya entonces, los amigos de la pedagogía Valdor en Alemania lo llevaron a prepararse a Alemania y a Suiza. O sea, le ayudaron con capacitación. Y así se inició la Fundación Arca Mundial. Bueno, Doña María Eugenia, venga, vamos a hacer aquí un paréntesis así chiquitico, chiquitico. Usted ahorita nos estaba hablando de Doña Benedicta Zurniden, pues para que los televidentes sepan, porque nosotros muchas veces sí, como sabemos, pero a veces estamos perdidos con la ciudad. Claro. Resulta que en la ciudad hubo una familia que fue muy reconocida, no solamente por su influencia económica y social, sino precisamente por todos estos trabajos que se realizaban en pro de las comunidades, de diferentes comunidades. Doña Benedicta Zurniden era la esposa de Diego Echavarría Misas, un empresario de la ciudad, tuvieron una hija, Isolda, Isolda Echavarría Zurniden, y ella falleció por una enfermedad huérfana, por una enfermedad rara. No murió aquí, sino en los Estados Unidos. Entonces ellos se dedicaron, bueno, Doña Benedicta, se dedicó el resto de su vida a trabajar con diferentes temas, como lo dijimos, que acogían precisamente estas posibilidades de traer nuevos aprendizajes, por ejemplo, de Alemania. Ella era alemana, entonces con ese contexto es que estamos mencionando por qué llegó esa pedagogía acá. Pero entonces, como nos gusta aquí, en Paribuleando con vos, decimos que es de Coquito. Ya hablamos que eso es una pedagogía que tiene incluso dos pronunciaciones. Es como Waldorf, Waldorf o Waldorf. O Waldorf, cierto, tiene dos pronunciaciones. Pero entonces, ¿eso en qué consiste? ¿Cómo trabajan? ¿Por qué se tiene que preparar especialmente? ¿Y por qué está tan, tan, tan arraigada en Alemania? Y pues obviamente se tiene que preparar tantas de estas personas con personas que vienen de Alemania, si quieren implementar esa pedagogía en otros países. Bueno, es que es una pedagogía que ya tiene más de 100 años. El señor Rudolf Steiner, que era un pensador, un humanista, creó un movimiento que se llama Antroposófico. Y en ese movimiento había un industrial, habían muchos profesionales y muchos de la salud, y que se fueron uniendo al movimiento. Y había un industrial que le pidió a Steiner que creara una pedagogía para educar a sus hijos y a los de todos sus trabajadores en esta fábrica que se llamaba de cigarrillos, era de cigarrillos, se llamaba Waldorf. Entonces, ahí nace la primera escuela Waldorf y creo que tenía otro nombre. Yo no soy, pues, la experta en pedagogía Waldorf, pero tenía otro nombre y la dejaron Pedagogía Waldorf. Esto se fue multiplicando en Alemania, en los otros países, y el movimiento antroposófico también. Entonces, a los cinco años, un médico vienés le pidió a Steiner que, por favor, creara un método o algo para ayudar a todas las personas que llegaban a su consultorio y que tenían necesidades de apoyo en la parte cognitiva. Y nació la pedagogía curativa, y esto era lo que Doña Dita quería traer. Entonces, volviendo a Medellín, empezaron con la Fundación Arca Mundial, con toda la ayuda para la pedagogía de los alemanes, que siempre están permanentemente. Nosotros también tenemos un convenio con el gobierno alemán donde tenemos durante un año cinco voluntarios alemanes, jóvenes y niñas, pues, que vienen a estarse con nosotros durante un año y nos ayudan en la fundación y ellos también aprenden alemán, conocen nuestra cultura, nuestras costumbres. En este momento la fundación, su sede es propia porque la donaron dos fundaciones alemanas y después presentamos un proyecto al gobierno alemán para reformar la sede, esta casa vieja que nos donaron y hacerla realmente bien para el trabajo que realizamos. Entonces, en el 2013 se reformó la sede y a raíz de esto ya, cumpliendo con todas las normas que pide la Secretaría de Salud, nos convertimos en IPS. En este momento somos Fundación Arca Mundial IPS y tenemos 63 usuarios. Doña María Eugenia, ¿cómo ha sido esa transformación desde el 97 al 2018? ¿Usted cómo ha visto? La gente está cambiando la perspectiva, ya tratan mejor a la persona que tiene alguna discapacidad. Un niño antes que de pronto fuera autista o tuviera síndrome de Down, casi que era apartado, rechazado, hasta a veces por sus mismos padres. Entonces, ¿cómo ha visto usted este cambio en estos años trabajando con la fundación? Pues mira, he visto un cambio maravilloso. Realmente en mi época, yo te digo, ni siquiera conocíamos personas que tuvieran discapacidad. Teníamos seguramente amigas y compañeras que en sus casas había alguien con Down o con autismo o con un retraso y no lo veíamos. Era una cosa que ni siquiera se hablaba de esto. O sea, el cambio ha sido muy grande en el mundo. Por el aislamiento, perdón. Entonces, ¿lo mantenían aislado, guardado? Sí, porque eso era como... Creían que no se podía... Pienso yo que creían que no se podía rehabilitar o habilitar para una sociedad, para estar con las otras personas. En este momento nosotros también, cuando ya llega a ser adulto o adulta esta persona, tenemos un convenio con una fundación que se llama Best Buddies, que la trajeron a Colombia y esta fundación es la que se encarga de buscarle trabajo a las personas que tenemos y que tienen otras fundaciones. Y tenemos entonces nosotros en este momento tenemos seis personas trabajando ya. ¿En qué trabajan estas personas? Trabajan en las empresas que se vinculan con Best Buddies y trabajan en... Depende, pero trabajan en archivo, ayudan en atención al cliente en los supermercados o en restaurantes y ellos trabajan normalmente cuatro horas diarias, les pagan, tienen toda su vida y también deben ir a la fundación en algún tiempo libre porque los terapeutas les van haciendo un seguimiento como para fortalecerle de pronto... Tú sabes que la vida laboral ya de por sí es difícil. Sí. Entonces, para fortalecerle las partes en que... Claro, porque ellos se pueden angustiar, les pueden parecer difíciles algunas situaciones, entonces necesitan seguir teniendo el apoyo de la fundación. Pero eso ya es maravilloso. Es que, mira, son iguales a nosotros. Ellos tienen un alma. Cuando yo llegué a la fundación y cuento esto como una anécdota, yo le preguntaba a Juan Guillermo pues que cómo iba a ser yo, aunque tuviera la parte administrativa y financiera, como para entenderme con ellos, que me parecía muy difícil porque yo no sabía y él me dijo no. Es que vas a ver que el lenguaje y si la comunicación va a ser de alma a alma. Y yo decía de alma a alma, pero pues sí será. Y mira, aprendí la comunicación con ellos, es de alma a alma. Es que son personas que no tienen como... todo eso que nosotros ya tenemos de prejuzgar, de mirar diferente. Ellos siempre te ven igual, linda, no te califican, no juzgan si tú eres una persona buena y que realmente quieres, es maravilloso. Entonces uno les entiende todo. Ellos son iguales a nosotros. Ellos son personas que ya gracias a Dios lo que ustedes me preguntaban, se ha aprendido que no somos diferentes. Todos tenemos discapacidades, todos. Y ellos igual que nosotros se enamoran, sienten, sufren y además son supremamente inteligentes. Sí, señora. Estamos hablando con María Eugenia Restrepo, directora de la Fundación Arca Mundial. Estamos hablando de esta fundación que está ayudando a transformar muchísimas vidas, pero también la sociedad, transformando vidas de seres humanos con alguna discapacidad cognitiva. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Y hoy Parigüeleamos sobre la Fundación Arca Mundial. Esa fundación que trabaja con personas que tienen alguna discapacidad. Ya sabemos que no estamos hablando de personas discapacitadas. No, señores, aquí en Parigüeleando con Voz nosotros también tenemos que aprender a utilizar esos términos porque con esos términos aplicados a nuestra sociedad nos hacemos más conscientes del manejo que le damos a todas las personas que no son diferentes a nosotros. Simplemente tienen alguna diferencia en alguna manera de proceder, en alguna manera de comportarse, pero digamos de actuar en sus habilidades. como lo decía por aquí doña María Eugenia, todos tenemos alguna discapacidad para algo. Pero lo más bonito que dijo doña María Eugenia, una de nuestras invitadas en el segmento anterior de esas personas que se comunican del alma con el alma. Entonces, eso también lo estamos aprendiendo hoy, a comunicarnos con el alma con estas personas. Pero doña María Eugenia, yo le voy a pedir a usted un favor y es que vamos a parar un poquito esa historia de la fundación y todo el proceso porque también Natalia hay otra invitada que nos está acompañando. Ella es Paula Ocampo, ella es madre beneficiaria porque es la madre, la mamá de Samuel Yepes, es un niño con epilepsia y también es autista que lleva cinco años en la fundación Arca Mundial. Entonces, le damos la bienvenida a Paula Ocampo y les pido pues bien juiciosas con el micrófono, pero antes de que nos responda lo que le voy a preguntar, otra pregunta adicional, toman cafecito, eso es muy importante en este programa. Sí, Natalia no quiere cafecito. Yo sí quiero café, pero no le preguntes a Paula todavía. Yo quisiera que doña María Eugenia nos contara por qué escogió a Paula, cuál es ese plus de esta madre que está ya metida y que trabaja tanto con ustedes. Preséntanos a usted, doña María Eugenia, por favor. Y yo le sirvo el cafecito mientras tanto. Bueno, yo les quiero presentar a Paula Ocampo, la mamá de Samuel, lleva cinco años con nosotros. ¿Por qué? Bueno, todas las mamás son maravillosas y los padres de la fundación comprometidos con sus hijos, pendientes, pero Paula es una de las excepcionales. Ella no solamente está comprometida con Samuel, que es una cosa muy linda que yo quiero resaltar. Ella es un apoyo maravilloso para nosotros en la fundación. Ella está comprometida con todos los niños y todos los jóvenes de la fundación, no solamente con su hijo. Ella siempre está ayudando. Nosotros siempre tenemos muchas necesidades económicas porque tener una fundación privada no es tan sencillo. Es muy duro porque tenemos muchos jóvenes y niños cuyos padres económicamente tienen bastantes dificultades y no hay un apoyo tan grande por parte del Estado que digamos que alguien ya viene y los va a ayudar. Paula siempre está atenta a los eventos que hacemos en ayudar. Ella, si falta algo y ella lo puede llevar, también lo lleva. Ella siempre está ayudándole a todo el mundo. Entonces, no solamente el compromiso de ella es con Manuel, sino con la fundación. Y es tan importante que los padres entiendan que somos una comunidad, que todos hacemos parte de esto, que ellos, unos nos ayudamos a otros. Entonces, los que más pueden ayudan al que sigue y así. O sea que el primer compromiso cuando tenemos un niño con alguna discapacidad es ese compromiso de los padres, no solamente para llevar al niño a una fundación, a un colegio, sino también para colaborar. Ahora sí, Paula, bienvenida a Parigüeleando con vos. Y cuéntenos cómo fue ese momento cuando Samuel estaba todavía muy chiquito y le dijeron a usted que tenía epilepsia. ¿Cómo fue ese afrontar que su hijo no tuviera como de pronto todas las posibilidades que un niño iba a tener, sino que iba a tener algunas complicaciones y obstáculos? Muchas gracias. La verdad, en ese tiempo yo trabajaba y tomamos pues la decisión, mi esposo me dijo, no, ya con dos hijos definitivamente creo que no es tiempo para seguir trabajando, renuncia a la empresa donde estás que llevaba 12 años pues de trabajo y cuando salí de la empresa al mes me diagnosticaron la epilepsia en Samuel. Realmente fue una situación difícil pues porque como papás a veces no entendemos como las situaciones, pero empezamos un proceso desde ese tiempo cuando nos diagnosticaron empezamos un proceso pues con neurología, con terapias, hicimos mucha rehabilitación en Samuel y logramos pues como estabilizar mucha parte de su desarrollo físico que era el que inicialmente se veía más comprometido. Él le diagnosticaron una epilepsia severa que es un síndrome de Weiss y probablemente pues no iba a poder caminar ni hablar ni hacer muchas cosas, pero con la entrega y el tiempo pues que trabajamos día a día todo el tiempo que podíamos en terapias logramos que Samuel tuviera un desarrollo normal físicamente. Entonces en ese momento ¿cuántos profesionales intervinieron a Samuel y a la familia? Porque en ese momento posiblemente muchos padres están teniendo la misma situación, tienen un niño con alguna discapacidad y no saben a dónde ir, no saben qué hacer, ¿a dónde fue usted para que lo ayudaran y cuántos profesionales intervinieron? Inicialmente nosotros empezamos todo ese trabajo terapéutico en el San Vicente, entonces teníamos terapia psicológica, terapia física, terapia ocupacional, teníamos todos los apoyos, yo mejor dicho averiguaba en todas partes y todo lo que me recomendaban lo hacía con Samuel, Samuel estuvo en clases de quinoterapia, reflexología, de musicoterapia, educación especial, o sea, todas las terapias que conocía o me recomendaban inmediatamente allá estábamos indagando y Samuel entraba allá en ese proceso, entonces fue mucha la recuperación que tuvimos, por el diagnóstico que tiene es más compromiso como a nivel cognitivo y del lenguaje, pero físicamente Samuel es un niño normal. Paula y Natalia, yo quería que de pronto hiciéramos un alto en el proceso, porque también es importante que los televidentes de Parigueliando con Bosque estén en estas mismas situaciones, que de pronto sienten cosas que las personas que no vivimos con otra persona, con una discapacidad no sabemos afrontar, entonces qué bueno que aquí también hablemos de la experiencia de cómo lo asumieron, cómo se asume, cómo se toman decisiones, cómo tomar el camino correcto de la búsqueda del apoyo que se debe, porque esto es fundamental para saber a qué especialistas acudimos, a qué personas recurrimos y finalmente en el caso de una fundación como Arca Mundial, cómo podemos proyectarnos para llegar hasta allá y motivar a otras personas a que también vivan estos procesos. Sí, nosotros, como les cuento, Samuel, hasta los ocho años estuvo en los procesos normales de recomendaciones médicas y neurológicas en cuanto a las terapias y todo lo que... Pero ustedes, pero ustedes, ¿qué sentían antes de llevarlo? ¿Qué era lo que sentían? ¿Cómo lo vivían? ¿Se siente frustración? ¿Cómo lo afrontan? Entonces, porque una cosa es llevarlo a las terapias, eso yo creo que nos ha quedado en claro, pero es fundamental es saber de cómo encarar las situaciones y cómo hablar de ese proceso de resiliencia frente a esas dificultades. Igual es un proceso difícil, o sea, toda familia inmediatamente le emiten un diagnóstico de estos, no es fácil. El papá, por ejemplo, se vio muy afectado, entonces yo en ese momento dije, bueno, si el papá realmente se va a afectar tanto, aquí tengo que sacar fuerzas yo y seguir para adelante y enfrentar esto, o sea, es esta situación hoy con mi hijo, pero otras personas pueden vivir otra, puede ser una enfermedad terminal, muchísimas cosas, entonces yo decía, no, aquí hay que sacar fuerzas y seguir para adelante, ¿hasta dónde? Hasta que Dios lo permita, o sea, y vivir el día a día y con sus dificultades, con sus bendiciones, con sus alegrías, pero vivirlo diariamente y seguir hasta donde podamos llegarlo más lejos con ellos. Desde la parte económica, usted tuvo ayudas de pronto aliados como con Fama, con Fenalco o de pronto de la EPS, usted tuvo ayudas económicas para poder ir a estas terapias o todo lo tiene que asumir una familia desde su bolsillo, desde su canasta familiar. Nosotros con Samuel todo lo hemos siempre hecho particular, o sea, tenía pues su prepagada y siempre hemos hecho todo pues como desde la parte pues de particular, porque igual en las EPS hay esos acompañamientos y eso, pero es muy difícil conseguir las citas, los lugares adecuados, entonces pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener ese apoyo pues económico y poder realizar toda esta cantidad de cosas con Samuel. Eso sí nos tocó de parte de nosotros pues como asumirlo. Paula, entonces después de hacer todo este trabajo prácticamente usted buscando usted misma la información y saliendo adelante preguntándole a todo el mundo y sin mucha orientación por lo que me estoy dando cuenta, usted llega a la Fundación Arca de Noel, ¿cómo, por qué, quién la llevó? Fundación Arca Mundial, perdón. Nosotros llegamos a la fundación porque mi esposo es ingeniero electricista y cuando ellos hicieron las instalaciones, pues hicieron la sede que tienen ahora en este momento en Laureles, un arquitecta los llamó para que cotizara las instalaciones eléctricas. Allá fue donde él empezó a conocer un poquito el proceso de la fundación y empezó a conocer de cerca un acompañamiento que Juan Guillermo hacía a un niño, entonces mi esposo me empezó a decir, me llevemos el niño allá y yo le decía, no, es que Samuel no necesita una fundación, él es un niño normal que tiene una dificultad pero él no la necesita, yo era un poquito reacia como al tema porque Samuel en ese tiempo estaba escolarizado normal, ¿cierto? Pero cuando ya empezamos, que en las partes donde él estaba, empezaron a decirme que se estaba dificultando el manejo con Samuel, ahí fue donde yo ya empecé como a preocuparme y decir, esto necesita un cambio porque ya entonces Samuel le quitaba la lonchera a todos los niños, les pegaba, no dejaba dar clase, hacía parar la profesora cada minuto, entonces ya me empezaron a decir, no, o sea, Samuel requiere de algo más personalizado porque ya aquí se nos dificulta el proceso con él, entonces ahí fue donde nosotros, pues ahí fue donde yo accedí a ir a una cita con Juan Guillermo y ya descubrí que eso era lo que Samuel necesitaba. Bueno, Paula, Natalia y doña María Eugenia, aquí llegamos al punto, yo creo que quedó muy bien como todo este cuestionario Natalia porque nos permitió precisamente saber qué es lo que tienen que hacer esos padres de familia, el papel de Pariguale de Convoz realmente es trascender, no solamente quedarnos con las historias que tenemos aquí porque sabemos que ustedes allá en sus casas también están viviendo estas mismas situaciones, tienen historias familiares de sus conocidos, de sus seres queridos, entonces aquí podemos ver cómo afrontarlas, cómo enfrentarlas, cómo encararlas y sobre todo cómo encontrarles una solución. Entonces, doña María Eugenia, nos están dando aquí esa oportunidad para enlazar. Ya sabemos que contamos con un servicio de salud que cuando se hace de forma privada pues puede tener muchos beneficios como en el caso de Samuel, de la familia de Paula. De pronto, no todas las personas tienen esas mismas oportunidades porque el sistema no funciona también en todos los casos, pero también están desorientadas, entonces, ¿cómo se debe dar esa búsqueda para enlazar? Yo me voy para una fundación, yo busco un médico particular, yo busco por medio de mi EPS o por el CISBEN si es el caso, entonces, tantas personas que se pueden estar preguntando esto, ¿qué deben hacer para recurrir y que su hijo esté en las condiciones como está en este momento, Samuel? Bueno, somos varias fundaciones, todas las fundaciones tienen cosas buenas, luces, sombras, cosas o son las mejores para mi hijo como en todo, pues, en el caso de nosotros, a medida que hemos ido trabajando, hemos logrado, tenemos convenio con Confama y con Confenalco, las cajas apoyan a hijos de padres afiliados que estén diagnosticados con discapacidad cognitiva y los apoyan a través de las fundaciones que ellos tienen avaladas, entonces, les dan un apoyo económico, no es mucho, pero sí es representativo, sobre todo, pues, para padres que tienen muchas dificultades económicas, lógico, y también para nosotros, entonces, ellos van a estas instituciones, la psicóloga los evalúa, nos envía, si es con nosotros, nos envía el informe y ellos ingresan y ya tienen, pues, una parte económica apoyada, porque es que, miren, yo quiero explicar esto y que esto para toda la comunidad sea muy claro, una fundación sin ánimo de lucro, una institución sin ánimo de lucro, no puede ser una institución con ánimo de pérdida, ni todas las personas que hemos trabajado en una fundación privada, tenemos la parte, los dineros para sostener de tiempo completa una fundación con los ojos cerrados, no es así, es muy difícil conseguir el dinero, entonces, una institución de estas, digamos, en el caso de nosotros tenemos 20 profesionales, entre terapeutas y profesionales de la salud de tiempo completo a término indefinido, que hacen un trabajo muy importante, que se necesita mucha vocación y mucho tiempo para dedicarles y que merecerían los mejores sueldos del mundo, o sea, que lo que nosotros inclusive les pagamos debería ser mucho, mucho mejor lo que se le paga a estas personas por la labor que hacen, entonces, ellos también tienen familia y tienen que vivir, nosotros tenemos restaurante, o sea, todo lo que nosotros en la parte administrativa pago, todo es chan con chan, entonces, tenemos un costo fijo operativo que hay que sostener, entonces, esto debe ser de toda la comunidad, los padres que económicamente pueden apoyarnos, nos apoyan con el costo de un niño en la fundación, los que pueden apoyarnos en parte les buscamos con estos convenios, también tenemos convenios con algunas EPS, venga, doña María Eugenia, le voy a pedir un favor, que ahorita sigamos hablando de los convenios que tienen con las EPS, sobre todos estos procesos que nos está contando, ya Natalia va a mandar los mensajes institucionales, lo que pasa es que no quiero dejar pasar esta oportunidad porque aquí queda un mensaje clarísimo, clarísimo, la afiliación a las cajas de compensación, sea cual sea, es fundamental para poder acceder a estos servicios con esas fundaciones, entonces mucho ojo porque eso sí es factible que lo hagamos, no importa cuánto ganemos sino ni la modalidad en la que estemos contratados o cómo estemos trabajando, Natalia, váyase para sus cortes. 20 profesionales trabajan en la Fundación Arca Mundial, 63 niños con alguna discapacidad se están beneficiando, estamos hablando de esto, de esta fundación que está transformando vidas, estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales, institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos de esos temas positivos de las cosas buenas que pasan en la ciudad de Medellín que son muchísimas y que queremos compartirles del trabajo que se puede realizar por otras personas, de personas que se comunican del alma con el alma de otras personas. Así nos lo ha dicho María Eugenia Restrepo, directora de la Fundación Arca Mundial y también estamos acompañados con Paula Ocampo, madre beneficiaria también de esta fundación. Eso se los contamos para quienes apenas están llegando a la audiencia de Parigüeleando con vos. Como esta fundación está dedicada a trabajar con una metodología es la Warlock Baldor es que tiene dos pronunciaciones y le cuento doña María Eugenia que eso nos quedó como en el primer segmento un poquito más en claro pero hay que entenderla más tendríamos que hacer otro programa pero si queremos saber de las experiencias ya de la pedagogía de los logros que tienen todos estos niños que cuentan con alguna discapacidad pero que como usted dice son iguales a nosotros y cada vez más están inmersos en la sociedad y cada vez más pueden salir a trabajar estar en contacto como siempre debió haber sido con nuestra sociedad entonces hablemos en este momentico del proceso actual 2018 usted nos decía que han evolucionado incluso con los servicios de salud a IPS eso lo teníamos pendiente hace unos minutos eso que implica para una fundación no solamente es una certificación sino en términos de una calidad de servicio pero también de prestar servicios de salud claro nosotros cuando ya pudimos reformar la sede y convertirla realmente en un sitio adecuado para este trabajo ya entonces empezamos el proceso de habilitarnos en salud porque lógico la Secretaría de Salud exige también las instalaciones físicas adecuadas nosotros cumplimos con todo y puedo decir que en el 2016 nos certificamos en la primera visita que nos hizo la Secretaría de Salud no certificó estamos certificados en salud en fisioterapia fonoaudiología y psicología pero es una rehabilitación o habilitación integral o sea nosotros no prestamos hasta el momento estos servicios externos sino que esto está dentro de todo el programa de los 63 niños ellos pasan a todo lo que es la IPS también con la pedagogía que es realmente de rehabilitación tienen sus talleres van a sus talleres también hay pintura hay música tenemos taller de carpintería taller de telares taller de encuadernación taller de cerámica taller de panadería entonces tenemos todo un proceso pero yo quisiera que fuera Paula que es la que tiene su experiencia personal para no ser yo que soy parte pues como de la parte administrativa de la fundación sino ella que realmente es usuaria de la fundación y que ha sido beneficiaria de lo que hace pero bueno yo quiero que sea Paula la que hable claro que sí queríamos empezar Paula y para allá iba la pregunta cuando Samuel llegó hicieron entonces la primera cita con la psicóloga y después qué pasó contanos cómo fueron los horarios qué trabajos entonces tuvieron que tener y ahora tendrán otros diferentes pero empecemos a cuando llegó Samuel a la institución qué fue lo que pasó y cómo fue esa ruta de trabajo bueno Samuel llegó a la fundación hace cinco años cuando tenía ocho yo recuerdo que en la primera cita yo le dije a Juan Guillermo es que él tiene un atraso del 50% en su desarrollo entonces es como si fuera un niño de cuatro años y él me dijo no o sea aquí te vamos a tratar a Samuel como un niño de ocho años esa es la edad que él tiene entonces vamos a empezar un proceso pero con su edad real y para ti fue un choque porque ya te habían dicho tu niño es de cuatro años entonces ese ya fue el primer choque allá en la fundación una de las realidades o sea no lo llamaría tanto como un choque sino como una realidad que uno como papá a veces se niega entonces uno lo sigue tratando por allá como el niño pequeñito porque es que siempre me han dicho que él tiene un atraso de un 50% Samuel cuando llegó también era un niño muy obeso entonces inmediatamente él me dijo un niño que está en la casa sin actividades obviamente todo el día come Samuel era muy ansioso entonces todo el día estaba abriendo la nevera y cada vez se tornaba más difícil ese manejo de la comida en la casa al llegar allí obviamente empezamos ya nos empezaron pues a explicar todo el proceso y a contarnos bueno acá la fundación se asiste de 8 a 4 de la tarde se incluye la media mañana el almuerzo el algo y yo pues en shock pues ahí decía no pero es que pues como yo no necesito dejar a mi hijo aquí todo el día separarme nunca me separaba y separarme 8 horas son 8 horas yo máximo 4 horas que iba al jardín entonces la mamá necesitaba terapia con el psicólogo para que le ayudara las que más necesitamos o sea una de las cosas más hermosas que se viene en la fundación es el proceso de transformación que vivimos los papás o sea porque estos niños ya tienen unas dificultades que probablemente no cambiarán que pueden mejorar muchas cosas de su comportamiento pero nosotros los seres humanos pues los papás la familia eso es un proceso complejo porque muchas veces las familias no entienden entonces nosotros realmente somos los que tenemos que transformar muchísimas cosas para poder aprender a entender a estos muchachos bueno empezamos ahí yo le decía no es que yo me salí de trabajar yo no necesito que me lo cuiden todo el día yo lo traigo un ratico y él me decía no Samuel tiene que empezar a desarrollar una autonomía y tiene que aprender a ser una persona incluida en la sociedad independiente de que tenga una dificultad eso me costó mucho tiempo yo recuerdo que los miércoles ellos salen un poquito más temprano porque tienen la jornada pedagógica entonces yo iba y me sentaba allá afuerita a esperar y a esperar y a esperar a ya una hora que salieran como por allá a ver si escuchaba de pronto algo a ver qué hace lo bonito de la fundación es que es una fundación de puertas abiertas entonces usted como papá puede ir a llevar a su hijo a las 8 de la mañana y quedarse con él todo el día ya si quiere o dos horas o la mañana ellos son muy abiertos a que uno vea qué es lo que están haciendo con los hijos y obviamente uno aprendiendo ese manejo o sea que son muy respetuosos de los procesos de cada familia sí y es muy importante porque uno realmente cuando uno como papá entra allá y aprovecha esas puertas abiertas uno aprende muchísimo de ellos porque nosotros hemos transformado cosas impresionantes a nivel familiar precisamente por todo ese acompañamiento que hemos tenido en la fundación ¿qué cosas has transformado? la paciencia yo me creía una persona súper paciente o sea que toda la vida esa fue mi característica pero con Samuel a medida que fue creciendo empezamos a tornar unos episodios agresivos pues de querer manipular en la familia porque es que entre comillas como tiene un problema entonces no hagamos lo que él diga pues llevémosle la corriente para que no se enoje es que como él no entiende todo eso lo aprendimos a manejar allá y yo descubrí que realmente uno era tan paciente porque me irritaba a veces con muchas cosas que pasaban en la casa con Samuel todo ese proceso se lo agradezco inmensamente a Juan Guillermo que es quien nos trabaja muchísimo pues a todos y quien ha logrado ejercitar eso en nosotros entonces ha sido una respuesta impresionante porque Samuel ahora tiene 13 años y Samuel ya es un joven adaptado a la sociedad con Samuel era imposible salir a un centro comercial ir a una cita médica si se retrasaba 15 o 20 minutos la cita médica ya se cogía al consultorio de cuenta de él quería acabar con todo o sea era una esa era una cosa muy difícil que yo en ninguna parte encontraba solución ayudar a mejorar esa parte del comportamiento que yo veía que eso nos iba a afectar muchísimo entonces todo ese trabajo lo hemos logrado en la fundación Samuel ahora es un señor de tiempo completo y tiene 13 años y es ya él va tranquilamente a un cine a un centro comercial a un banco a una cita médica en cualquier parte Samuel espera con tranquilidad cosa que no pasaba antes entonces eso es lo más importante Samuel adelgazó o sea ya es un niño de contextura normal porque Samuel allá la alimentación es muy balanceada están muy bien asesorados por nutricionistas entonces la comida es muy balanceada es bajan azúcar bajan sal en harinas o sea muchísimas cosas que ayudan a que realmente estos hábitos cambien y que en la familia entendamos realmente que eso es lo que hay que vivir no solamente para ellos sino para todos Natalia Pablo y doña María yo les voy a pedir un favor antes de que avancemos con el tema y me van a perdonar la pregunta porque yo soy muy curioso esto no le va a aportar nada para ir peleando es una simple curiosidad que tienen los televidentes uno que otro que es curioso como yo es que a mí me parece muy importante este asunto del impacto para las familias usted al principio de la historia nos estaba contando que fue muy difícil para el papá y usted le tocó tomar la decisión me perdona pues espero no ser indiscreto pasaron ya 13 años como como tomó el papá ya como esa transformación de la situación como el como está viendo en este momento a Samuel después de un proceso tan largo es que son 13 años de haber vivido cambios y cambios y procesos y procesos que pasó ahí antes de que pueda seguir si eso es un proceso de aceptación es difícil hacerlo pero yo creo que yo entré en ese proceso más rápido en aceptar que mi hijo venía con con una dificultad y que la vida tenía que continuar a mi esposo se le dificultó un poquito más pero él ya ha logrado también entrar en el proceso de aceptación porque como papá somos muy dados siempre a decir ¿por qué a mí? ¿por qué a nosotros? ¿qué fue lo que hicimos tan mal? pero realmente eso es una bendición o sea muchas personas no entendemos y tener estos seres en las familias es una bendición muy grande porque se transforman y yo pienso que gracias a lo que hemos vivido con Samuel la vida de nosotros familiar es una vida muy bonita porque realmente nos ha enseñado muchísimas cosas Doña María Eugenia aquí vemos el caso de Paula una mujer muy entregada que ha tenido mucha paciencia y que ha seguido un proceso y es muy difícil seguir procesos porque queremos todo ya entonces ya vamos al niño y queremos que al otro día ya esté perfecto me imagino que habrán también algunos casos de algunas familias que han tenido que dejar la fundación que de pronto no se aguantan tener que ir a tantas reuniones eso ha pasado eso no ha pasado cuál sería qué nos podría contar también desde algunos casos que no son tan fáciles y por qué no son tan fáciles para esas personas bueno porque somos seres humanos y no somos perfectos pero sabes que nosotros tenemos tan poca rotación tan poca es que yo creo que en estos días nos decía Juan Guillermo que como en 18 años no sé cuántos son desde el 70 solamente hemos tenido ya un caso de un adulto que ya ya se retiró porque pues ya ya estaba tornándose difícil pero su adaptación pero no normalmente pero como todo hay familias lo que tú preguntas y eso ya pues es un dato muy personal pero lo que preguntas hay familias más comprometidas que otras hay otras familias que de pronto piensan que es dejarlo allá y ya y que solucionaron el problema y no le trabajan lo que deberían trabajar en su casa con esta dedicación entonces es volver siempre a retomar yo veo que allá entonces los terapeutas los los profesionales de la salud todos con Juan Guillermo hacen un esfuerzo muy grande para porque entonces esta personita llega después de unas vacaciones o el lunes ya todo es adaptado otra vez porque como dice Paula mira estos niños son muy inteligentes muy inteligentes y ellos se dan cuenta que si ellos pueden ser los reyes y manipular ellos le dan tres vueltas a todo lo que hay entonces hay que ellos se educan como nos educamos todos entonces si hay padres como en todo más comprometidos otros menos comprometidos bueno otros seguramente han encontrado otro sistema que les conviene más o más cerca de su casa son muchas variables o sea que no hemos tenido no han tenido ustedes tantos casos de deserción sino más bien la diferencia entre unas familias más comprometidas que otras como pasa en todas partes estamos hablando con María Eugenia Restrepo directora de la fundación Arca Mundial y Paula Ocampo beneficiaria estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Pariboleando con vos y seguimos pariboleando con vos y hoy pariboleamos con dos invitadas de la fundación Arca Mundial ellas son María Eugenia Restrepo directora de esta fundación y Paula Ocampo una beneficiaria porque es madre comprometida con el proceso de su hijo Samuel que rico suena eso yo sé que estamos todos muy orgullosos por estas historias bonitas que estamos compartiendo hoy y esas historias que también nos motivan ustedes que de pronto están haciendo esa búsqueda que no saben por dónde explorar cuando han tenido una persona un hijo un familiar con alguna discapacidad pero que puede salir adelante porque somos absolutamente iguales bueno ustedes ahorita nos estaban contando sobre algunos procesos de inserción precisamente a la sociedad a la vida laboral más bien perdón a la vida laboral y para eso hay una preparación mediante talleres no vamos a hablar de horarios porque sabemos que todos van cambiando pero para que retomemos para los que apenas están llegando a la audiencia de Pariboleando con vos entonces retomemos así rápidamente cuáles de esos talleres cuáles de esos procesos se están impartiendo actualmente son los más exitosos que realmente digamos proyectan a estos jóvenes a tener una posibilidad de empleo y hablemos del caso de Samuel también de una vez aquí me permite Natalia que las hilemos a las dos para saber cuáles son las expectativas de Samuel el que quiere a quien se quiere dedicar cuando ya sea cuando ya pueda trabajar a ver doña María Eugenia hablemos de los talleres entonces bueno en este momento la fundación tiene varios talleres los talleres más que realmente aprendan un oficio son terapéuticos son para sus necesidades personales entonces tenemos taller de telares taller de carpintería y banistería taller de encuadernación taller de panadería sabe que se nos había olvidado porque usted ya los había nombrado pero como se nos está acabando el tiempo que es lo que pasa con la inclusión laboral a jóvenes si ustedes tienen a jóvenes en situación de discapacidad y en etapa productiva Best Buddies que es eso para que no se nos vaya no nos vaya a faltar Best Buddies es otra fundación que nació en los Estados Unidos con un sobrino creo de John Kennedy que trajo Olga Lucía La Furie la trajo a Colombia después la trajeron a Medellín es una fundación que se encarga exacto de encontrar empleo para las personas con discapacidad cognitiva ellas a su vez avalan fundaciones que somos las que preparamos estas personas y ellas son las que consiguen el trabajo tenemos pues una unión bueno y los talleres yo no les realmente no puedo hablar profundamente sobre la parte terapéutica porque no soy la especialista creo que si ustedes después pueden hablar con Juan Guillermo Restrepo ya les va a contar por qué cada taller cómo es su forma terapéutica pero estos talleres de música de pintura y los que numeré son procesos terapéuticos y además pues lógico los adultos también aprenden el oficio entonces ya que Paula les cuente Samuel no sé ¿en cuáles están? bueno Samuel todos los niños asisten a la fundación de 8 a 4 de la tarde de lunes a viernes tienen dos periodos de vacaciones solamente en el año de un mes salimos un mes a vacaciones en julio y otro mes en diciembre Samuel asiste a todos los talleres bueno puede que carpintería sea el menos pues porque todavía está un poco pequeño pero igual Samuel está en panadería en telares en pintura están en todos los talleres que los van rotando diariamente y que van según las necesidades de cada niño los van como trabajando por ejemplo Samuel por su epilepsia trabajan mucho la pintura con él porque es ayudarle en la terapia del color a salir a la luz entonces es una cosa que nos dice Juan que la epilepsia es un estado como de oscuridad y con la pintura podemos lograr que él salga a la luz y tenga como más más claridad pues como respecto al manejo de sus convulsiones efectivamente eso ha mejorado muchísimo también porque hemos aprendido en el caso de una crisis con Samuel hemos aprendido nos han enseñado en la fundación cómo asistirlo en caso de una crisis y cómo hacer que él recupere más fácil esa pérdida del tono que él le da en el momento pues de una crisis entonces no yo realmente vivo agradecida con la vida y con Dios por habernos puesto esta fundación en el camino porque es un trabajo maravilloso el que ellos hacen en el taller de panadería por ejemplo ¿por qué es importante que los chicos trabajen la panadería el pan la repostería? ¿qué les explican a ustedes? los niños autistas son muy reacios a muchas cosas entonces una de esas dificultades pues más de la parte social es también el untarse o sea el ensuciarme porque ellos son muy como muy 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 ensimismados pues son como muy introvertidos introvertidos como entonces eso ha sido una de las partes por ejemplo a Samuel no le gustaba ensuciarse ni coger plastilina ni nada de eso entonces esa es una parte como estimular eso en ellos para que entren en contacto con el mundo entonces eso hace que ellos tengan pues como esa percepción más fácil de lo que hay afuera Doña María Eugenia ya llegamos nos van a poner la musiquita en cualquier momento tenemos como dos minutos de programa un minuto para que usted nos responda queremos que lo aproveche muy bien por favor para que a esas personas que nos están viendo a los televidentes que están desorientados no solamente con respecto a su fundación a otras fundaciones a un sistema de salud ¿cuál es el camino a seguir cuando de pronto cuenta con una persona con una discapacidad en sus hogares y piensan no es que aquí no hay nada que hacer ¿cómo poder hacer para tenerlos presentes en nuestra sociedad hacerlos visibles y obviamente que tengan las mismas oportunidades que tenemos todos los ciudadanos porque esos son también ellos? Mire yo le diría a la comunidad en general que es muy importante estar afiliado al sistema de salud fundamental no al CISBEN es que el CISBEN no es un sistema de salud es una ayuda que da el Estado para el que realmente ya no puede pero es que si no están afiliados al sistema de salud no van a poder obtener todo y además si los padres llegan a fallecer estos niños van a tener derecho van a ser un pues los padres hacen su proceso de interdicción van a tener derecho a la pensión el resto de su vida recuerden que uno la pensión de un padre no la hereda sino hasta creo que cuando termina la universidad entonces eso es muy importante por ejemplo porque todos los padres siempre pensamos que va a ser de nuestros hijos cuando nos muramos cuando están pequeños estos padres es el resto de la vida que va a ser de nuestros hijos entonces van a quedar con un apoyo ya económico que no van a ser una carga realmente para nadie y se les va a ayudar les van a ayudar seguramente más fácil el sistema de salud también las EPS por ley deben apoyar a estos padres en la rehabilitación integral y los deben apoyar enviándolos a una institución y económicamente apoyando la institución para que les dé todo lo que necesitan porque es que no es de pronto solamente ir donde el neurólogo o donde el psicólogo o ir a la quinoterapia un rato no estos niños necesitan un trabajo exacto de todo el día de todos los días de estar con otras personas de socializar entonces con el sistema de salud pueden acceder doña María Eugenia Restrepo directora de la fundación Arca Mundial Paula Ocampo beneficiaria muchísimas gracias por paribulear con nosotros por contarnos su trabajo por contarnos su experiencia a todos ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros con Paribuleando con vos esto es un proceso que le toca a todos no solamente a los niños que tienen alguna discapacidad a sus padres a sus familias a todos los que estamos alrededor de ellos porque tenemos que ser más tolerantes necesitamos una sociedad que de verdad transforme el punto de vista y la forma de vivir nos despedimos entonces de Paribuleando con vos nos vemos mañana chao chao chau